Y esta es la sabrosura del acordeón de mi compadre Brice Para un gran amigo, Jason García Y mi concejal, Tomás Miranda, trabajando por San Marcos Oiga compadre, siéntese aquí conmigo Quiero contarle una historia que me mata Llego en mi amada, la madre de mis hijos Quedé sufriendo solo y sin esperanza Tanto la amaba y me tiro al olvido Le di mi vida y miren como me paga Tanto la amaba y me tiro al olvido Le di mi vida y miren como me paga Ay cantinero, tráigame otra botella Ay cantinero que yo quiero beber Pa' emborracharme y así olvidar mis penas Y no acordarme de esa mala mujer Cuando mis hijos pregunten por su madre Como les digo que abandono a su padre Cuando mis hijos pregunten por su madre Como les digo que abandono a su padre Ay cantinero, tráigame otra botella Ay cantinero que yo quiero beber Pa' emborracharme y así olvidar mis penas Y no acordarme de esa mala mujer Mercedes Vergara El amor de Rafael Morales Allá en Siete Palmas Simón Serpa Y el licenciado Plinio Vergara Allá en el Roble Raúl Ponce Rangel El locutor feliz Y Albeiro Palmada El que publica con ganas Y allá en el Bajo Cauca Eder Navarro Y en los Sosa Mi compadre Lucho Quintero El hombre pleno de la región Hoy va sufriendo Cargando con su olvido Esta traición ha destrozado mi alma Si yo la amaba porque hizo eso conmigo Bebía mi trago pero no la olvidaba Soy parrandero Usted me conoce amigo Pero en la casa nunca le faltaba nada Soy parrandero Usted me conoce amigo Pero en la casa nunca le faltaba nada Ay cantinero tráigame otra botella Ay cantinero que yo quiero beber Pa' emborracharme y así olvidar mis penas Y no acordarme de esa mala mujer Cuando mis hijos pregunten por su madre ¿Cómo les digo que abandono a su padre? Cuando mis hijos pregunten por su madre ¿Cómo les digo que abandono a su padre? Ay cantinero tráigame otra botella Ay cantinero que yo quiero beber Pa' emborracharme y así olvidar mis penas Y no acordarme de esa mala mujer Policarpo Barreto Y amigo de la OSA Educadores 100% Ay cantinero tráigame otra botella Ay cantinero tráigame otra botella Y no acordarme de esa mala mujer Y no acordarme de esa mala mujer